¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias a que estamos compartiendo con todos ustedes toda la información sindical de nuestra provincia hoy en un día muy especial, día sábado indudablemente, pero mañana serán las elecciones presidenciales en nuestro país. Vamos a hablar de eso más tarde. Tenemos que encontrarnos sábado a sábado para que usted sepa lo que está realizando su entidad sindical y en este caso fue el Día de la Lealtad. Estaba indudablemente un día muy caro a los peronistas, a los justicialistas y fue por las entidades gremiales que están conformando a las distintas CGT de nuestra ciudad que hicieron homenaje a este día recordándolo, por supuesto, y allí estuvimos nosotros. Recuerde además que también, además de estar en Canal 10 todos los sábados, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, y en el portal de los nemias que es vidasindical.com. Decíamos que habíamos estado en el recordatorio de aquella gesta inolvidable para los justicialistas, para los peronistas, el 17 de octubre. Uno de los homenajes o recordatorios que se realizó fue en la plazoleta Ruch. Allí estuvieron los integrantes de la CGT Regional Córdoba y esto es lo que sucedió. Bueno, hoy es un día emblemático. Yo creo que el mejor lugar que podamos festejar es el día nuestro. El día del año en alta, en esta plaza, tiene las figuras nada más, nada menos que el compañero Ruchi. Y bueno, lo que sí, le dejo un mensaje a todos los compañeros. Bueno, pensemos el día 22, ¿quiénes son los que defienden nuestros derechos o los van a defender nuestros derechos desde la presidencia? Hay un solo modelo. Hay uno solo que hasta hoy, más allá de la inflación que hay, y que no lo está yendo bien, es uno de los que están pensando los trabajadores y de devuelto hay una conquista de tantos que queríamos nosotros. Así que, por otra parte, el otro, lo único que piensen es sacar los conquistas, que estas conquistas que no hemos logrado con sangre, con sudor y lágrimas, los quieren arrebatar de un día para el otro. No lo dejemos. Bueno, soy el compañero Oliva, del Peronismo Histórico de Córdoba, en cual una de las tareas importantes que he preparado en mi vida es el tema del Batallón 141. Mi padre fue uno de los presos del Plan Conintes, situación en la que yo llevé a cabo la declaración de prisión, castigo, tortura y prisión y muerte de muchos compañeros peronistas en el Batallón 141. Es para mí un honor estar en este día de la lealtad, saludando y viendo el ruido, los bombos, el cantar del pueblo. Esto es lo más importante que aquellos compañeros peronistas dieron la vida por Perón. Acá estamos nosotros. Gracias. Bueno, acá estamos nuevamente en este nuevo aniversario para nosotros, para el peronismo en definitiva, para toda la militancia. Bueno, aquí estamos organizando todos los compañeros de la CGT. Este evento no es más que una ratificación de lo que pensamos los trabajadores en este momento tan importante para el país. Y bueno, creemos que hay que pasar este 22 y acompañar a quien salga electo. Y lógicamente vamos a acompañar y también sabemos lo que tenemos que hacer si pretenden avanzar sobre los trabajadores. Por eso, en este nuevo aniversario, en este gran día de la lealtad, volvemos a decir, nuestra lealtad es con los trabajadores. Hoy es un día especial, el día de la lealtad, un día donde seguimos ratificando lo que es un general. Los trabajadores unidos, unidos y solidarios, peleando día a día, momento a momento, todos los derechos adquiridos que nos dio nuestro querido general. Por eso, queremos desearle a todos los compañeros de la lealtad, un muy feliz día de la lealtad. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo es lo que usted se siente en un momento en un día tan importante para el peronismo? Bueno, yo creo que es un día en el cual los trabajadores y los trabajadores peronistas no podíamos dejarlo pasar por alto, porque le debemos tanto al general Perón, cuya lealtad se tiene que seguir sintiendo y haciéndose sentir, inclusive en los hogares más humildes, porque fueron los hogares más humildes que salieron aquel 17 de octubre desde el año 45, a los fines de que liberara al general Perón para que fuera el próximo presidente de la Caridad República. De esos hogares humildes, los trabajadores descalzos, los trabajadores de a pie, los trabajadores descamisados, como lo llamaba la compañera Evita, no debemos, no tiene que haber demasiada distancia, más hoy, más como se está viviendo. Hoy más que nunca, los derechos del general Perón se tienen que defender. Hoy más que nunca, si detenemos lealtad al general Perón, hoy lo tenemos que demostrar. En la calle, donde siempre se ha demostrado, donde queda la ley de lealtad, y máximo en un lugar como este, que es la plazoreta Ruchi, y donde consideramos que fue, si no el más, uno de los más leales que fueron el general Perón. Por eso, este acto que tenemos que, que lo vamos a decir enseguida, inclusive, se merece el general Perón de que sigamos con esa lealtad hacia él. Le decimos a toda la gente, probablemente, que está esperando de ustedes que defendamos este modelo. Y evidentemente que más allá de lo que pueda llegar a pasar el próximo domingo en las elecciones, que esta organización gremial, como la Unión Nobre de la Metadurca, y toda esta CGT regional Córdoba, evidentemente que si tocan un derecho de algún trabajador, evidentemente que no van a ver en la calle, codo a codo, porque evidentemente que vamos a ir defendiendo a ultranza los derechos que nos le gana el general Perón. Feliz día de la lealtad. Feliz día de la lealtad para todos. Llegamos al final de nuestro primer bloque. En el próximo vamos a seguir con testimonios y viendo lo que sucedía, allí en la plazoleta Ruchi, con el recordatorio de aquella gesta del 17 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!